Carta dirigida a la Madame Lady Sanzores, y entre paréntesis, más corriente que un kilowatt. Por último, Madame Sanzores, permítame darle un consejo de mercadotecnia gratis. Aunque el jaguar es el animal símbolo de la bella Campeche, el programa lo conduce usted, o sea, una mujer. Yo le sugeriría que le cambie de nombre a su programa, en lugar de la hora del jaguar, la hora de la gata. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y el día de hoy vamos a ver cómo Carlos Alasraqui, este férreo detractor de la Cuarta Transformación, pues hoy sí se pasó, y se pasó porque no tiene tantita, tantita madre. Ya que en un video que él publica las cartas de Alasraqui, pues agrede de una manera muy vulgar a la licenciada Laida Sanzores, porque tiene una impotencia por defender a su superbrother Alejandro Moreno. Antes de ir aliento del video, mexicanos, si les gusta el video, les invito a suscribirse a su canal Legión Vanguardia, también a su canal Legión Política, compártanos, activen la campanita, y sobre todo, regálanos ese like, que nos ayuda mucho para que esta información llegue a más gente. Vamos aliento del video, y continuamos con la noticia. Pues sí, mexicanos, antes de ir leyendo con el video, pues vamos a revisar un poco lo que viene siendo Carlos Alasraqui, un disque periodista, un disque productor de películas, que está muy molesto, principalmente con La Cuarta Transformación, y que de hecho creó un programa que se llama Típical TV. ¿Por qué lo menciono? Porque luego me dicen que le estás haciendo publicidad, ni mucho menos. Pero para que se enteren de quién vienen las fuentes, o sobre todo los datos, disque reportajes, o sobre todo, como en este caso, ataques directos a La Cuarta Transformación, o a quienes realmente la representan. En este caso, no se quedó atrás, hizo un video que les voy a presentar, y puso, Presidente, mil felicidades por su extraordinaria respuesta a nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Este chavo fue el que hizo el programa de Los Nobles, esa película, que obviamente que vino con mucho apoyo de los gobiernos periodistas, y por eso, como se le acabaron esos fideicomisos con los cuales contaba, pues por eso está muy molesto con el Presidente López Obrador, principalmente. En este caso, se fue de lleno, con la gobernadora de Campeche, la licenciada Laida Sanzores, porque están atacando y exhibiendo a su amigo, a su amigocho, o a su brother, Alejandro Moreno, el cual, muy probablemente, tienen audios con él, y por eso, ahora sí, se viene con todo. Lo escuchamos, mexicanos, y luego lo platicamos. Vámonos a leer la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la Madame Lady Sanzores. Y entre paréntesis, más corriente que un kilowatt. Antes tengo un prólogo dirigido al Presidente. Presidente, mil felicidades por su extraordinaria respuesta a nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Eso de poner a Chicoche con la rola, uy, qué miedo, en la mañanera de ayer para contestarles a nuestros socios, fue verdaderamente genial. Me he reído mucho. Solamente a un verdadero estadista como usted se le hubiera ocurrido, que yo sepa, a ningún gobernante en el mundo se le hubiera ocurrido contestar una amenaza como usted la contestó. Es usted mi ídolo. Vaya madurez. Qué bárbaro. Bien, ahora sí, vayamos a la carta. Madame Sanzores, con todo respeto, me dirijo a usted como madame, porque no tiene idea de cómo me recordó a la gran María Félix en su inolvidable película La Bandida. Un gran film de la época de oro del cine mexicano, que además de contar con la doña, la acompañan el inolvidable Pedro Armendariz y el extraordinario Emilio el Indio Fernández. Película dirigida por el extraordinario director mexicano Roberto Rodríguez. Si no la han visto, véanla. Se las recomiendo mucho a usted, gobernadora, y a todos mis lectores. Bien. Madame Sanzores, tengo la enorme fortuna de no conocerla. Aunque sé perfectamente bien quién es, los colores de su pelo tan elegantes y tan distinguidos la hace sobresalir de cualquier política en el mundo. Su forma de gobernar en tan poco tiempo me ha dejado muy apantallado, sobre todo en estas últimas semanas que se ha ido con todo contra Alito para descalificarlo. Y para mis lectores, que no están muy enterados de su bronca con Alito, se las contaré. Fíjense que hace unos cuatro meses aproximadamente, el presidente amenazó al presidente del PRI para que se alinee con Morena para aprobar la reforma energética. Y que si Alito no se alineaba, la iba a pagar. Muy feo. Hasta ahí fue la amenaza. Lo que continuó fue muy fácil. Alito le contestó al presidente, ahí te ves. Y que pasó sobres a destruir a Alito. Entonces lo que hicieron en el gobierno federal fue proporcionarle a la excéntrica madame suficiente material privado de Alito para quemarlo en las redes. Y ahí se arrancaron. Finísima madame. No cabe duda que durante el inicio de su gobierno todo fue muy bien. Durante el inicio de su ataque también. Todo mundo odiaba a Alito. Pero a la mitad de la batalla, usted le empezó a regar. Me queda claro que por el tamaño de su pequeño cerebro, no calculó que el pueblo comenzó a ver a Alito como la víctima. Sobre todo cuando lo quisieron espantar con la semiretención en el aeropuerto o con la cobarde destrucción de la puerta de su casa. Así fue mi distinguida dama. Terminó regándola. La regó tan fuerte que cuando amenazó en enseñar unas fotos de algunas diputadas priistas desnudas, todo el mundo se le fue encima. Hasta el presidente. Hasta aquí mi crónica de los hechos. Para terminar me gustaría pasarle unos chismes de lo que las personas cercanas a la 4T han opinado de sus burralas. Por protección a estas personas, no le diré sus nombres, sino que le diré sus apodos. Recuerde que todos son de su partido y dos de estas cuatro personas dicen ser amigos suyos muy cercanos. Empecemos con el cheeseburger. Me dijo que en el palacio alguien bastante conocido está muy molesto por la invasión salvaje a la casa de Alito. La Kachup, una amiga suya, está muy enojada con usted porque no enseñó las fotos de las diputadas desnudas. No la baja de cobarde. La Mostaza, una conocida suya de Campeche, dijo que se arrepiente de ser su amiga. Dizque porque le faltaron faldas para seguir destruyendo a Alito. Y por último, el Hot Dog. Está muy decepcionado de usted. El Hot Dog opina que le faltó creatividad. Por último, Madame Sanzores, permítame darle un consejo de mercadotecnia gratis. Aunque el jaguar es el animal símbolo de la bella Campeche, el programa lo conduce usted. O sea, una mujer. Yo le sugeriría que le cambie de nombre a su programa. En lugar de la hora del jaguar, la hora de la gata. Es mejor, ¿verdad? Yo me pregunto de qué tamaño puede ser el chayote que le están dando a las Raki para salir o tratar de defender lo indefendible. Primero, lamentable la manera en que se expresa de una mujer, en este caso de la licenciada Leida Sanzores. Y antes de que los derechangos se empiecen a molestar, ¿qué pasaría que alguien se exprese como gata de alguna mujer de la oposición? ¿Qué pasaría? Saldrean todos los medios chayoteros, diversos comunicadores comprados, a decir que fue una falta, que no se merece eso, que no se vale, violencia, etc, etc, etc. Pero en este caso, yo sí quiero ver, ahora sí que la opinión de las chachalacas, Liliteyes, la Xochitl, Agrabadán, porque ellas son defensoras de las mujeres como debe de ser. A ver qué le van a decir a Carlos Salazar aquí, quien es su patrón, con la cual hay un programa de los lunes donde salen ellas. A ver si van a decir algo de esta manera tan agresiva y tan vulgar de la que se expresa este individuo, o que de señor no tiene nada, el poco hombre, de que se expresa de esa manera de la licenciada Leida Sanzores. Él menciona que el presidente López Obrador, porque primero hizo su prólogo, amenazó a Alejandro Moreno con que si no aprobaban la reforma eléctrica, pues se iban a ir con todo. Él le mencionó que fue con todo, somos el pueblo, Alarraqui. Si te diste cuenta, las urnas se demostró lo que pasó cuando estos diputados, senadores y famosos de la oposición van en contra, ahora sí, de que reformas que benefician al pueblo mexicano. ¿Qué pasa? Que los empiezan a desaparecer poco a poco, como lo estamos haciendo a través de las votaciones, para que se vuelan partidos satélites y próximamente desaparezcan del pueblo mexicano. Mencionas que, igual dices que la licenciada Leida tiene un pequeño cerebro, pues entonces tú el que no tienes cerebro eres tú, porque la licenciada Leida es una persona muy preparada, que es gobernadora del estado de Campeche y que está haciendo ahora sí que un trabajo excepcional, como el que tú podrías manifestarle a tu amigo Alejandro Moreno. Bueno, tienes la vergüenza de decir durante tu video que Alejandro Moreno ahora resulta que nos dimos cuenta o la gente se dio cuenta que él era la víctima. Eso no te lo crees ni tú. La víctima no se la cree ni siquiera su esposa de él, que está aproximadamente, por cierto, a divorciarse por los diversos audios y packs que obviamente a Alejandro le fascinaban. Bueno, me gusta esa parte que dices, dijeron su cérculo más cercano de Leida, le pusiste la cheeseburger, el hot dog y no sé qué otras dos cosas, que supuestamente hablan más de la licenciada Leida Sanzores. Es curioso porque por hablar por hablar en la posesión, pues sí, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, la gente más cercana a tu alrededor en tu mismo programa piensan que eres un pequeño individuo diminuto, sin cerebro, que solamente ladra lo que le pagan por decir. Tú eres el primero que salió. Tú saliste en tu programa a decir que se gana con propaganda, no con publicidad. Mentir por mentir, mientras más mentiras se vuelan verdad. Lamentable, mexicanos, vean la clase de individuo que es Alasraqui. Simplemente no es hacerle publicidad, hay que exhibir a estos vendepatrias y que se venden por unas monedas. Y recuerden, ¿quiénes son las que se venden unas monedas? Pues son unas personas que se dedican a esto. Hasta aquí es mi participación. Amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal Legión Vanguardia, también a su canal Legión Política, y sobre todo, regálanos ese like que nos ayuda a compartirlo para que YouTube se los deje y deje llevarlo a más gente y se entere de estos chayo medios, estos chayo individuos, y sobre todo, que hablan de forma tan despectiva de las mujeres. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Ponganme sus comentarios, ¿qué piensan de Kakarraki? Y nos vemos en la próxima.